Estoy contentísimo y además, muy buena elección, muy buena. Le va a ir muy bien al país, mejor que ahora, mucho mejor. Porque ya se sentaron las bases. Por eso, esto del Poder Judicial, porque si ya avanzamos, por ejemplo, ya avanzamos en que paguen impuestos, los que no pagaban. Ya avanzamos en no permitir la corrupción. Ya avanzamos en orientar el presupuesto para ayudar a la gente. Ya avanzamos en que el apoyo le llegue directo a la gente. Ya hemos avanzado mucho en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestra economía. Todo eso ya se ha logrado. Y ahora va a avanzar más México, va a crecer más el país. Y todo va a significar más bienestar para nuestro pueblo. Y lo mismo, más bienestar para sectores medios, incluso le va a seguir yendo bien a los de arriba. Estoy por eso muy contento y fue muy bueno el encuentro ayer. Y felicidades a todos.